Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa de este sábado en esta cobertura especial que le estamos dando a los festejos Charrotaurinos, Villa de Álvarez 2024 nos encontramos justo en el centro de este municipio villalvarense en donde ya está a punto de pasar esta cabalgata diurna, la primer cabalgata diurna de estos festejos Charrotaurinos, Villa de Álvarez 2024 Agradecemos muchísimo que estén comentando y dándole like a todo el material que estamos subiendo Muchísimas gracias amigos de Archivo Digital en todas nuestras plataformas tanto en Facebook, Instagram, Youtube y en nuestro portal principal adcolima.mx La primer cabalgata, la nocturna de ayer, una cabalgata bastante nutrida, fueron más de 57 contingentes y nos reportan que concluyó alrededor de las 3 de la mañana allá por los terrenos de la feria en donde hubo algunos incidentes, por ahí también lo reportamos en nuestras redes sociales sin embargo no hay ningún lesionado de gravedad que tengamos que reportarles Les recordamos los eventos que vamos a tener en la monumental Plaza de Toros La Petatera Comenzamos este próximo viernes 16 de febrero en punto de las 8 de la noche abren las puertas para la presentación de Pancho Barraza el próximo viernes 23 de febrero Alfredo Olivas también, aún hay boletos para los que nos han preguntado así que los invitamos a que consigan sus boletos, aún hay de Cari León, que se presenta el viernes 22 de marzo para él ya no hay, es Soul Out así que de ese, si no tienen su boleto van a poder seguir la cobertura de Archivo Digital para que no se lo pierdan la cobertura de Archivo Digital para que no se lo pierdan ahí están los mojigangos compartiendo toda esta alegría que nos están brindando recordemos que estas personas que fueron designadas como mojigangos se trata de María Molina Estrada de Senaduría Julia y Elías Romero Figueroa constructor de esta monumental Plaza de Toros La Petatera les compartimos un poquito de ellos María Molina nació el 15 de noviembre y desde pequeña a Joel, al negocio de la abuela que se dedicaba a la venta de eso pito ahí está el beso que viva el amor en este mes del amor y la amistad ahí están los mojigangos dándose su beso María Molina Estrada de Senaduría Julia y Elías Romero Figueroa María Molina Estrada de Senaduría Julia y Elías Romeroa María Molina Estrada de Senaduría guilty ibles ¡Viva! Eduardo Cortés, nos dejo por aquí un muchachito. Hola, saludos. Saludos a todos los que nos siguen. Coméntenos desde dónde nos están viendo. Coméntenos desde dónde disponizan la señal de algo digital en estos festejos cerrotóricos. ¡Viva! 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 Y ahí está. 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 José Torres también nos deja acá su comentario. Qué padre que transmitas. Muchísimas gracias, amigo. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está pegándose. Y ahí está pegándose macizo para todos ustedes. Y ahí está. 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 Y ahí está.